Buah amigos, regresa la Champions y en este video hablaremos de las claves para el Chelsea contra el Borussia Dortmund. Un partido que me parece bastante interesante y donde me parece es la primera gran prueba de Graham Potter en este Chelsea como lo hemos venido comentando en videos anteriores. Ya que después de 600 millones, aunque realmente él solamente se ha gastado 300 millones en su proyecto porque llegó después de Tuchel, pues tristemente aunque sea a largo plazo creo que tiene la necesidad de empezar a dar resultados y tiene la oportunidad perfecta para demostrar esto o de al menos redireccionar las cosas de una forma mejor para que se le pueda seguir dando continuidad a este proyecto que realmente es eso, un proyecto a largo plazo. Y es que justamente el Borussia Dortmund me parece un equipo perfecto para que veamos progresar a este Chelsea, es una oportunidad perfecta para no tener que demostrar tan rápido ya que evidentemente Graham Potter no puede cambiar las cosas de la noche a la mañana y justamente el Chelsea viene de empatar dos partidos al hilo, evidentemente las cosas en la Premier no van muy bien y la Champions debe ser el torneo donde puedan salvar la temporada y realmente tiene una gran oportunidad ahí porque no hay tantos equipos que me parezcan buenísimos en este año, puede ser una Champions realmente sencilla y el Chelsea sube el nivel, puede cerrar la temporada mejor de lo que pensamos, pero bueno. El primer tiempo del partido de hoy contra el West Ham me dejó con mejores sensaciones de este equipo, creo que Graham Potter puede sorprendernos con una alineación diferente, ya lo veníamos platicando, ya sea con una línea de tres y ya les contaré por qué yo creo que debería usar una línea de tres contra el Dortmund con lo siguiente, pero tampoco quiere decir que si repite este 4-2-3-1 vaya a ser malo. Creo que es fundamental que Enzo Fernández tenga a alguien que lo acompañe. Loftus Chic no es mi jugador favorito, pero es que Enzo Fernández tiene un impacto tan grande en esta plantilla, tan rápido y demuestra que realmente Jorginho era una de las piezas que estaban contaminando en cierta forma el juego del Chelsea que no permitía que se desempeñaran mejor. Y para explotar más a Enzo, tener a alguien al lado suyo le permite eso, tener más impacto aún, como lo vimos en el partido de hoy. Y con un compañero más puede permitir que el Borussia Dortmund no tenga tanta facilidad en ir a buscarle a él, rodearlo, sino que lo puedes liberar un poco más. Entonces, el Borussia Dortmund tiene tres debilidades muy grandes. Una de estas está en el retroceso. El Dortmund batalla mucho cuando están regresando después de atacar, dejan muchísimo espacio que un equipo como el Chelsea, que tiene muchísima velocidad, podría aprovechar también lo que suben los laterales del Dortmund, es algo que puede aprovechar muchísimo el Chelsea, ya que en momentos del partido, pese a que creo que el Chelsea va a tener más la posesión, pues el Dortmund va a terminar atacando. Y en ese reparto de golpes, que creo que podremos ver bastantes idas y vueltas, el Chelsea les puede hacer muchísimo daño. El problema es que no están anotando goles. Ahora, si hablamos de los momentos en que el Chelsea va a tener el balón, aquí es donde están las otras dos debilidades que pueden ser muy aprovechables por el Chelsea. Una de esas es la espalda. La espalda de la última línea del Dortmund no es tan buena defensivamente. Creo que pueden hacerle muchísimo daño por ahí. De hecho, en el partido de hoy contra el West Ham, vimos el gol de Joao Félix, con ese pase magnífico que le pone Enzo. Incluso vimos un gol anulado a Havertz, el cual necesita anotar porque de verdad. O sea, creo que el Chelsea genera ocasiones, pero Havertz falla mucho en general. Terminan fallando muchas ocasiones. Y la defensa de este Dortmund realmente no es sorprendente. Creo que el Chelsea no debe batallar para generar juego, generar espacios, poder conseguir atacar. Y la otra debilidad que tiene el Dortmund es que batallan mucho con la salida del balón. Entonces, una buena presión del Chelsea les puede hacer que tengan ocasiones todavía mejores de las que podemos pensar. Tienen que presionar muy arriba al Dortmund. Y seguramente podremos ver un error forzado o hasta un error que comete el Dortmund normal. Ahora, toque el momento de decirles por qué pienso que una línea de 3 es lo que más le conviene a Graham Potter. Y es que pese a que el Dortmund tenga las debilidades que comentamos anteriormente. Y que también se me olvidó mencionar, ojo con Havertz. El juego aéreo también es bastante débil, el Dortmund ahí. Ojo con jugadas a balón parado, corners. Pues a pesar de esto, el Dortmund es un equipo muy dinámico. Que me parece genera con muchísima facilidad daño. No necesitan de mucho para generar bastante daño, tener bastante profundidad. Tiene unos automatismos muy buenos en ataque. E incluso te puede sorprender con remates de larga distancia porque tiene jugadores bastante buenos por ahí. Si llega a jugar en Brechand, Bellingham, el mismo Royce. O sea, varios jugadores te pueden sorprender con algún remate. Y creo que el apartado defensivo es de lo que más debe trabajar Graham Potter. Porque al momento en el que no meten goles, pues en defensa con algunos detallitos o pequeños errores, les cuestan muchos partidos y resultados. Vemos jugadas como esta, por ejemplo, donde el Dortmund podría aprovechar con muchísima facilidad. Entonces al Dortmund, para evitar sus deficiencias que ellos tienen, jugarle a la contra al Chelsea les puede convenir muchísimo. Y pueden hacerle muchísimo daño a la contra. Por eso creo que el Chelsea con una línea de 3 podría defenderse un poco mejor ante esto. Yo sacrificaría al extremo por derecha para poderle dar más libertad a un Rhys James que tenga más soltura. Menos responsabilidad defensiva. E incluso podría ser Cucurella por el otro carril. El que tampoco tenga tanta responsabilidad defensiva. Obviamente tiene que bajar a defender, pero va a estar cubierto. Entonces va a ser más fácil que no se cometan tantos errores y que el equipo esté mejor organizado. A mí personalmente me encantaría que probara a Chilwell al lado de Enzo. Pero creo que el Optus Chick, aunque no me guste, va a ser el que lo va a acompañar. E igual, si llegara a usar a Cucurella como un tercer central, por así decirlo, y usar a Chilwell para que tenga llegada, me parecería bastante bueno. Ya que Mudrik es un jugador que tienen que aprovechar muchísimo en su velocidad, pero suele cortar mucho hacia adentro. Entonces, cuando Mudrik corta hacia adentro, se abre muchísimo espacio en la izquierda. Y después con algún centro raso ya se ha retrasado, aprovechando que están tardando en bajar. Podríamos llegar a ver algún remate de lejos del mismo Enzo Fernández, que tiene un buen disparo. Y de esta manera, si igual Havertz no está metiendo ni un solo gol, puedes acudir a los mediocampistas e incluso Rhys James llegando desde atrás al segundo poste, también tiene un gran remate. Entonces, de esta manera puedes encontrar formas de no solamente depender de Havertz o de que Joao Félix te meta en un gol, por si están algo fallones. Pero como se los digo, o sea, un 4-3-1 también puede funcionar, solo que creo que tienen más riesgo en defensa. Y es que viendo eso, el Dortmund a mí no me sorprendería que pueda ganarle a este Chelsea. De hecho, creo que el Dortmund debe de aprovechar este partido para ganarle al Chelsea. Y más aún, si el Chelsea, que va a generar ocasiones porque creo que las va a tener, pero si no las meten, el Dortmund tiene que aprovechar muchísimo. Pero sí que me parece que es una prueba mejor para el Chelsea, que es el equipo que más puede crecer en este partido. Y justamente eso, o sea, que el Chelsea tenga un resultado adverso, que pierdan el partido, que tengan que remontar, podría contribuir más en que mejore este equipo. Aunque evidentemente no es que haga falta que pase esto. Es mucho mejor ahorrarte eso, pero recuerden que el Chelsea cierra en su casa. Y lo que quiero decir en este momento es que no creo que una victoria del Dortmund defina esta eliminatoria. Sin embargo, una del Chelsea jugando bien, creo que sí la puede definir y que a partir de aquí veamos una mejora progresiva de este Chelsea. Que puedan empezar a tener más confianza, empiezan a llegar más goles y hasta un crecimiento exponencial en su juego. Así que nada amigos, lo más importante es que esperemos este sea un partidazo, que pueda ser un juego entretenido con bastantes idas y vueltas. Y eso, creo que el Dortmund no me parece candidato a ganar la Champions, pero puede cubrir sus deficiencias jugando a la contra. Y ahí es donde pueden ser muy, pero muy peligrosos. En fin amigos, estaré haciendo directo de este partido. También habrá ese día análisis. Y si les gusta esta clase de videos, les agradecería muchísimo su apoyo uniéndose a los miembros del canal, donde podrán sugerir análisis para ponerlos a votación. Por ejemplo, espero que antes de esta jornada de Champions, suba el análisis de la final del 2014. Así que sea de muchísima ayuda y les agradezco muchísimo su apoyo. En especial también gracias a GBH2, uno de los miembros del canal. Muchas gracias hermano por tu apoyo. Y también muchas gracias a los que pueden apoyar aquí con sus likes, con sus comentarios y compartiendo y viendo este video. De verdad amigos, muchísimas gracias. Pongan acá abajo cómo creen que va a quedar este partido, cuál es su pronóstico, qué once les gustaría ver en el equipo que ustedes prefieran. Los estaré leyendo. Y pues nada, recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!